este es lo que tiene entonces aquí tenemos 10 malones ¿cuáles son los zapatos italianos? y esto queda en estos pepino y estos ají no sé lo que hay, ahí tampoco ahí tampoco aquí el pimentón lo voy a sembrar acá ahí hay trigo para todo, todo para atrás, aquí hay tuna acá tiene habas y acá hay habas y aquí no sé qué se ha sembrado se ha sembrado arriba ya hay más trigo despídete rey aquí hay más trigo aquí hay más trigo aquí hay más trigo otra vez vamos a tener tío Gracias.